Hola, yo soy Yale. Y yo soy Yona. Y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno chicos, a Jonathan se le dañaron los zapatos del trabajo. Entonces, aprovechando que tenemos que salir a comprarlos para que pueda trabajar el día viernes, decidimos mostrarles a ustedes más o menos cuánto es el precio de los zapatos y si nos alcanza aquí en Portugal con el sueldo mínimo. Como pueden ver chicos, ya hace dos días, hace dos días entramos en otoño. No sé si pueden escuchar el viento, cómo está el clima. Arriba, mira el pantalón así. El viento es impresionante, por lo menos a nosotros en particular no nos gusta el verano. Yo creo que es algo por cuestión del trabajo. Sí. Y a mí pues normalmente este tiempo me gusta mucho, aunque algunas personas no. Y bueno, como saben, yo trabajo en restaurante. Bueno, trabajamos en la parte de restaurante. Y pues trabajamos ocho horas, nueve horas, diez horas. De pies, caminando. Y con mucha, mucha mala suerte podemos trabajar hasta once horas. Entonces, pues mis zapatos ya... Pasaron a mejor vida. Y bueno, ¿por qué no hacer un video? Y vamos en este momento al centro comercial más cercano. Y vamos a ver qué tal están los precios de los zapatos. A ver si podemos conseguir algo pues económico, algo bueno. Y ver qué marcas ofrecen las tiendas. Y nada. Ver si son asequibles y se lo vamos a mostrar en este video. Y es que está rico el ambiente porque no está siendo tanto frío. No está lloviendo, pero está todo así nublado. O sea, a mucha gente no les gusta porque les parece y qué deprimente. Ay, pero a nosotros no nos encanta. Por andar grabando casi, metí el pie en el charco. Entonces, estamos entre esta tienda y esa tienda de aquí. Vamos primero a esta. Y bueno, chicos, ya se acabó el video. Porque ya voy a escoger esto. Miren, estos son como los que yo tengo. Mira, estos filas están económicos también. ¿Por qué vemos todos los zapatos negros, chicos? Es que en la restauración es obligatorio tener zapatos de color negro. Con las suelas negras también. Están económicos. Pero a veces nos gusta que son todos de tema. Ah, no, pero tiene esta raya aquí gris que no sé. Claro, esto no tiene nada que ver con los zapatos negros romanos. Están muy bonitos, ¿está? Yo sé que a la le gusta porque van a hacer zapatos coloristas. A ver, aquí en eso. Se cuesta. Bueno, no sé. El bonito, el bonito está tan bonito, pero... Para los que hacen... ¿Cenderismo? Cenderismo, eso. O que simplemente se quieran vestir con botas. Súper barato, ve, 19 euros. Están muy lindos. Y claro, estamos grabando con mucho cuidado porque no sabemos si en realidad se puede grabar, pero esto lo estamos haciendo por ustedes. Aquí están todos así zapatos de fútbol para los amantes. Bueno, estos son de pádel o de tenis. Pádel. Es bastante como económico comprarse unos zapatos aquí. O sea, en un sueldo te los puedes comprar sin problemas. Esto me parece súper lindo y es tan económico. Bueno, al final, como estos que se parecen a lo mío, no hay la talla, pero creo que también vamos a preguntar por estos. Esto, no sé, para trabajar, ¿tú crees? No sé. ¿Qué cuestan? 44, están baratos. Mira estos. Estos me encantaron. Por lo menos para salir, no para el trabajo, pero están... Oye, es que me he dado cuenta que aquí Phil es una marca muy económica y es una marca buena. Para trabajar, ¿podemos utilizar estos? No, muy incómodos. Aquí, 49, 49. Aquí de muera están como aquellos que pidió Jonathan. El problema es que esta suela es como plástica. Y aquí Porto todo es de piedra. Entonces, se sumedece. Ahorita en otoño la resbalada que nos vamos a dar va a ser épica. Esto me gusta y está bien porque, no sé, mi color favorito es el morado y malamente no tengo ropa morada, pero están súper bonitos. Aquí tienen hasta las plantillas para los zapatos, sprays para limpiar, water, pues wow. Aquí están las últimas unidades, obviamente son zapatos más económicos, por ejemplo, miren estos, 14 euros, claro, únicamente esta talla, pero me parecen también súper accesibles. Aprovechando mientras ahí se prueba los zapatos, por ejemplo, miren un bolso, 20 euros, puma, dedos, cierrecitos. O sea, aquí me parece que está, es económico, es accesible el vestirse. 34, un Ryuk, unos más 44. Y para nosotros las Vickes Fitness, 8 euros, unos leggings, claro, que es de la marca, una marca única que únicamente he visto aquí. Chorcitos por, no tienen precio, eso es lo malo, que no muchas cosas tienen precios aquí. Cortavientos por 20. Ahí llegaron. Vamos, primero. Vamos, deja los zapatos. La verdad, entre estos dos modelos, pues estos me gustan un poco más, se sienten más cómodos, más prácticos, son más mi estilo. Creería yo que son cómodos, así que vamos a ver. ¿Cómo me quedamos? Me encantan las medias filas con los zapatos de Skitcher. Y estos son los sopios. ¿Cuál te gusta más entre los dos? Así de simple vista. No, pues a simple vista me gustan mucho más los Skitcher, aunque no voy a decir, aparte por el precio, los filas están mucho más económicos. Pero bueno, estamos mostrando de todo. No voy a negar que los filas se sienten tan bien cómodos, pero sinceramente me voy por los Skitcher. Son más mi estilo. A mí me parecen los dos más estos. Jonathan salió premiado. Iba veniendo buscando unos zapatos de trabajo y salió con otros. Estaba buscando cobre y encontré oro. Ah, estos sí combinan porque estos son filas con media fila. Están bonitos. Tienen que ser negros, claro. Bueno, estos son como medio gris. Tengo unos filas en 35 euros. Wow. No están mal. Solo que no sé si me dejan llevar los blancos, porque sí tienen que ser negros. Yo creo que me voy a comprar esos yo. No sé si verde o gris. A ti que te gustan las gorritas de todas las marcas. Bonito. Ay, mira moradita. Sí, es su color preferido, morado. Le encanta. Si eres bobo, amor. ¿Por qué nunca te los compraste? ¿Por qué nunca te los compraste? Y bueno chicos, yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que se hayan entretenido. Que les haya servido. Y bueno, yo me voy feliz y contento. Porque vine buscando uno y me llevo dos. Entonces, nada. Sí, sabemos entonces que sí alcanza. Y que sí se puede comprar unos zapatos con el sueldo. Hay muchas marcas. Son accesibles. Y bueno, todo depende del gusto. Y muchas tiendas. Por favor, suscríbanse al canal. Denle like. Y si tienen alguna cosa que quieran saber sobre Portugal. Sobre la vida. Pues déjenos los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Y próximamente también le haremos un video sobre si la ropa es cara. Lo dejamos para otro video. Y bueno, chao, chao. Chao.